Y ahora, a todos, a la sala de baño. Había pasado 10 años, 5 años y los recuerdos en algunos casos eran muy claros, en otros no tanto. La verdad que no es un buen recuerdo que tengo de ahí, pero sí, ¿qué me querías preguntar? Y encontré que había muchas contradicciones, o sea, no me ayudaron a resolver el misterio de quién filmó estos tapes. De todas maneras, creo que le encontré un sentido a todo ese desorden que estaba fundado. Pude armar una película o un intento de hacer una película. Para vos quizás que es muy raro, ¿no? Que todo eso que pasó hace 10 años ahora pueda llegar a un cine o que se pueda mostrar como una película. Espero que me pongan ellos títulos, nada más.